Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tu lo mereces Y ya no seré aquel Pagabunda mi pano, y así como un gorrío Te daré de tu mano Y a ti me entregaré, en cuerpo y al mentelo Eres tu perro fiel, amante y compañero Te daré color, para cada mañana Y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábados blanca Casi en el lado de mis sueños, conocerás el alma Y así me siento, no Adiante esos temas, recorreré tu cuerpo Es dormir en tu centro, te voy a hacer feliz Porque tu lo mereces Y a ti me entregaré, de cuerpo y al mentelo Seré tu perro fiel, amante y compañero Te daré un color, para cada mañana Y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábados blanca Y en el lado de mis sueños, conocerás el alma Y a ti me entregaré, de cuerpo y al mentelo Y a ti me entregaré, de cuerpo y al mentelo Y a ti me entregaré, de cuerpo y al mentelo Vamos a volar, en testa van a flancar Y a ti me entregaré, me entregaré En ti de cuerpo y alma Vamos a volar, en testa van a flancar Y a ti me entregaré, en testa van a flancar Y así tenerte poder en tus labios besar Vamos a volar, en testa van a flancar Y ya aumenta el deseo hacia ti Al saber cuánto me amas Vamos a volar, en testa van a flancar Recordar en tu pecho, sentiré entre tu pecho el amor Vamos a volar, en testa van a flancar Te voy a hacer feliz, bien feliz En testa van a flancar Y vamos a volar, en testa van a flancar Y vamos a volar, y vamos a cruzar hasta que llegue el alba Vamos a volar, en testa van a flancar Y te abrazo a mi pecho, hasta que llegue el alba Y vamos a volar, en testa van a flancar Buscar en tu pecho, en tu boca, en tu seno Papita con calma Vamos a volar, en testa van a flancar Y en el lado de mi sueño, conocerás el alba Buscar en tu pecho, en testa van a flancar Y en el lado de mi sueño, conocerás el alba